Bienvenidos a la Ruta 5. Seguimos viajando a Berchile, ¿ah? Queremos mostrarles hoy en la Ruta 5, Parque Nacional Radal Siete Tazas. Así es que, vamos camino a Molina, queremos encontrarnos con un guía local que se llama Marco. Siempre nos gusta hacerlo con guía local, ¿eh? Es una regla de la Ruta 5. Creemos que tener guías locales te envuelve en otros discursos, te lleva por otros circuitos. Tal vez te sale un poco más caro, sí, pero chiquillos, vale la pena. Es parte de la responsabilidad del turismo también dejar plata en los lugares donde uno va. En buen chileno, dejar las lucas en el pueblo. Hace bien, hace bien para el alma, hace bien para la economía local, hace bien para los guías, hace bien para el turismo, hace bien para el dueño de las cabañas, para el dueño del que vende los sándwiches en la lilla del camino. Para los guías, hace bien para Chile, chiquillos. Así es que los invito a contratar guías locales. Nosotros nos vamos a juntar con Marco en la Plaza de Molina y él será quien nos llevará hasta Radal Siete Tazas. Ya, partamos a lo que vinimos, a viajar, la Ruta 5. ¡Bam! Ya, llegamos a Molina, a encontrarnos con Marco, que nos va a llevar a Siete Tazas. ¿Cómo estamos, Marcos? Bien, ¿y tú, Claudio? Bien, ¿cómo va la vida? Bien, aquí estamos esperando. Ya, Marco, cuénteme. Nosotros somos Chile Explorer, un tour operador de acá, de la región del Maule. Es bonita la región del Maule. Hermosa, me encanta. ¿Cuál es el plan? El plan, el plan de hoy va a ser, salimos desde Molina, nos dirigimos a Siete Tazas. ¿Usted vive acá en Molina? No, yo vivo en la provincia de Curicó. Ya. Pero operamos en toda la región. Perfecto. Casa Central, Curicó, y desde ahí nos desplazamos a todos los sectores de acá, de la región del Maule. Un emprendimiento familiar. Nos topamos en Rubén Navaca, en Bolivia, y te encuentro ahora en Molina, en mi pueblo natal. No. Y me regreso ahora para la vida. ¿En serio? Hoy, en Molina. Me compraste unas buenas pulseras y todo. ¿En serio? Me operaba excelente. No, compadre. No, bien, gracias. Porque tenés que ser acosado, vos. No, no, no soy ni acosado, ni soy impruente. Gracias. Gracias, que le vaya bien. En Rubén Navaca, en Bolivia, mire, ya compraste unas pulseras. Ya voy, ¿a cuánto estamos de aquí a Siete Tazas? 55 kilómetros aproximadamente. O sea, vamos a estar en el atardecer para allá. Sí, yo creo. ¿Vamos a estar todo el día para allá? Yo creo que en una hora, 45 minutos más estaríamos allá. Ya, pues pongámonos en la mano entonces. ¿Vamos? Vamos. Ya, vos, a Siete Tazas. Vamos a conocer, vamos. Para llegar al Parque Nacional Radal Siete Tazas, nuestra caravana de la Ruta 5 se dirige hacia su principal acceso, el camino que une Molina con el sector denominado Parque Inglés. Es importante considerar que solo los primeros 25 kilómetros están asfaltados. Luego se debe continuar por un camino de ripio, pero de fácil acceso. Oye, está en la entrada a uno de los parques tal vez más famosos que tenemos en Chile, yo creo, ¿eh? Yo creo que por su cercanía, por Santiago puede ser. Todos saliendo, miren la familia saliendo. ¿Cómo les fue? Hola, bien. ¿Bien? ¿De luna al siete? Siete. Siete, ¿no es cierto? ¿Qué vio para adentro? Las siete tazas, que habíamos venido con mi polola en ese tiempo, ahora señora, hace cuatro años. ¿Y cómo se llama usted? María Ignacia. María Ignacia. ¿Y para dónde fue? ¿Para el Salto a la Leona o para las siete tazas? Las siete tazas no. ¿Ya, pero el salto lo vio? Sí. ¿Y? Espectacular. ¿Está con agua? Sí, mucha agua. ¿Buenito? En comparación a los otros años que habíamos venido, tiene harta agua. ¿Ya pues? ¿Cuál es su nombre? Patricio Larín. ¿De dónde viene Patricio? De Santa Cruz, pero somos de Santiago. Andábamos visitando por acá. Ya pues, un gusto, gracias. Hasta luego. Y aquí nos topamos con los máster, con los guardaparques, con los rangers. ¿Cómo está? ¿Bien y tú? ¿Cómo está? Bien. ¿Su nombre? Juan Vergara. Claudio de Turra, mucho gusto. Oiga, don Juan. ¿Usted está aquí a cargo de la hinchadita? Yo estoy con el colega acá, Daniel Medel. ¿Ya? Estamos a cargo de este turno, ya de preservar y cuidar el lugar. Te damos la bienvenida al Parque Nacional Radar Siete Taz. Muchas gracias. ¿Ya? A 300 metros vas a encontrar los miradores Siete Taz. ¿Es bonito? Hermoso. ¿Ya? Hermoso, precioso. ¿Ya pues, vamos para adentro de nosotros? Adelante. Oiga, nos vemos a la vuelta. Muchas gracias. Parque Nacional Siete Tazas. Este parque ha sido creado... A mí me encanta leer la señalética, pero es que soy fanático de la información. Dice, este parque ha sido creado para proteger a las especies de animales, vegetales y hongos que viven en él. Súper importante porque los parques nacionales no solamente son para cuidar los árboles, para cuidar a las aves, para cuidar a los zorros, a los pudú, a los huemules, sino que en el suelo también hay mucha vida. Por eso es que es importante mantenerse en los senderos, no salirse de los senderos. Todo es importante. Vuelvo acá. El agua del río Claro es el elemento que permite que esta vida crezca y circule. Organiza tu visita de modo que puedas disfrutar de sus senderos y hermosos paisajes. Pero linda infraestructura, miren, por los baños impecables. Como debe ser. Ya, ¿por qué? Don Marcos. ¿Para dónde tiramos? ¿Usted es el jefe aquí? Como nos indicaron aquí de CONAF, vamos a ir a ver los dos miradores más importantes que tenemos acá en el parque. ¿Ya, ya? El mirador de las Siete Tazas y el del Salto de la Leona. ¿Vamos andando? ¿Por aquí mismo? Por aquí mismo. Vamos. El parque nacional Radal Siete Tazas, ubicado en la precordillera de la región del Maule, nos sumerge en un verde paisaje, cubierto de bosques nativos de libillos, raulíes, coigües y laureles. En él habitan especies nativas como el pudú, el chinque y la perdiz chilena. Su clima se caracteriza por ser cálido en verano y muy frío en invierno. Miren el bosque palindo. Bosque nativo, tenemos mucho roble, roble blanco acá. ¿Roble blanco? ¿Cuál es el roble blanco? Este que tenemos aquí a mi derecha. ¿Roble blanco? Se nota por el color. Nunca había escuchado roble blanco. ¿Y cuál es la diferencia del otro roble? Bueno, el tamaño. Y es más oscuro. Está linda esta pasarela. Parece una tontera, pero... De hecho, si ustedes se dan cuenta, esta pasarela está hecha para gente con discapacidad. A eso me refiero. Parece una tontera, pero esta pasarela no es para nada una tontera. Si yo traigo a mi hijo en silla de ruedas o a alguien que tenga capacidades diferentes, estoy hablando de muletas, silla de ruedas, un abuelito que le cueste caminar, un niñito, lo que sea, esta pasarela, lo tiene que haber hecho con AF. Es súper importante porque es un turismo inclusivo. Es un turismo para gente en silla de ruedas. Que no toda la gente tiene acceso a ver una caída de agua, una cascada. Esto que está acá, es el que ven una hoja que es parecida a medial linda, encuentro. Es un quillay. Y acá al lado, hay una señalética que es del Ministerio de Agricultura. Recordemos que CONAF forma parte del Ministerio de Agricultura, donde te muestran la misma hoja. Entonces, si yo estuviera con un niño, con mi hijo, o mi sobrino, con Martincito, con la Blanquita, con la Tucci, con quien sea, podría perfectamente nombrarle, o sea, decirle, mire, ese árbol que está ahí es un quillay. Y se acordarían por la forma de la hoja y sale aquí la forma de la hoja. Lo mismo con el peumo, el corcolén, el radal. De hecho, acá está el radal, al lado tuyo. ¿Dónde está? Lado derecho. Sí, pues, ¿ven? Y nosotros acá estamos en el sector radal. ¿Y el sector radal se llama por el árbol radal? Por el árbol radal. ¿Ven que tiene otro tipo de hoja? No, pues este parque está cuidado como si fuera un país desarrollado, aquí es como si estuviéramos como en Australia. En los países desarrollados, los parques están llenos de pasarelas, llenos de información, son paseos para aprender, no hay señal de celular, son paseos para desconectarse. Nada, en verdad estamos felices. Siete tazas es uno de los grandes emblemas, yo creo, del centro-sur de Chile. Este es un ciprés. Este es un ciprés.